Hola a todos, yo soy Liz, bienvenidos al canal Crochet Feliz. Hoy les voy a enseñar cómo hacer esta pañoleta, cuello, bufanda. Miren cómo se ve linda, mi mejor amiga. Es súper fácil de hacer, se ve súper bonita con cualquier prenda que llevemos puesta. Nos puede servir para cubrir nuestra boca, de pronto para si estamos resfriados. También para llevar puesta y la podemos organizar como queramos. Este es un tejido cerrado, lo que quiere decir que lo vamos a colocar por encima de nuestra cabeza. Nos vamos a despeinar un poquitico, pero no importa, ya nos organizamos y lo podemos acomodar para que quede muy bien puesta. Bueno, vamos a emplear lana de 4.5 milímetros, alrededor de 150 gramos. También pueden elegir lana de 4 milímetros, pero en este caso es de 4.5 y es la que recomiendo. También una aguja de 9 milímetros. Y lo que vamos a utilizar es un truquito que aprendí de una amiga de otro canal, Crochet MC. Un saludo muy especial para Mari, que nos enseñó este truco y lo quiero compartir. Abajo en la descripción del video les dejo el link del canal para que lo visiten. Con la lana vamos a formar una especie de S. Y por este extremo vamos a coger las tres hebras y vamos a hacer como normalmente hacemos un nudo deslizado. Ahora, la parte final colocamos por encima de la parte larga, por la parte de atrás tomamos y ya nos queda ese nudo deslizado. Ahora, esa cuerda que nos acaba de quedar como ese cero, vamos a tomar con los dedos y la hebra larga la vamos a pasar. Y vamos a pasar y pasar y pasar lana y así nos va a quedar convertida en una lana más gruesa. Que esa es la idea, tejer con lana triple. Así vamos a utilizar menos tiempo, nos va a rendir mucho más este truco, está súper bueno. Vamos a comenzar haciendo 40 cadenas. Cuando veamos que se nos está acabando esa opción de tener tres hebras, por ese agujerito, por el aro, vamos a volver a pasar lana y vamos a sacar y sacar y sacar bastante lana hasta que nos quede una parte bien larga. Poco a poco le vamos a ir cogiendo el truquito, ahí vuelvo y lo hago. Pasamos y pasamos lana. Así vamos a completar un número de 40 cadenas o cadenetas. Cuando terminemos, vamos a ir de manera derecha a buscar el primer punto, la primera cadenita que realizamos. Ingresamos la aguja, tomamos lana y hacemos un punto deslizado o un punto raso, como lo conozcan. Nos va a quedar cerrado el tejido y vamos a hacer dos cadenas solitas. Ahora vamos a tomar lazada y vamos a hacer un medio punto alto en cada punto. Tomamos lana, ingresamos por el punto, sacamos y nos quedan tres en la aguja. Ahora pasamos lazada por esas tres, volvemos a tomar lazada, ingresamos por el punto, volvemos a tomar lazada, nos quedan tres en la aguja y pasamos por esas tres. Y así vamos a seguir todo el resto de cadenas. En total vamos a tener 40 medios puntos altos. Podemos ir viendo que cuando se nos va a acabar la lana, volvemos a tomar la que está la lana solita y volvemos a pasar por el aro. Y así vamos convirtiendo la lana más gruesa. Vamos a seguir así hasta terminar. Vamos a verificar que el tejido no vaya a estar torcido. Si lo está, simplemente lo vamos a enderezar y vamos a seguir tejiendo, no lo vamos a desbaratar. Vamos a terminar el último medio punto que me falta en esa cadena. Podemos contar los puntos para saber si sí tenemos 40 puntos. Y ahí en el primero vamos a ingresar en la segunda cadenita y hacemos un punto deslizado o un punto raso. Así cerramos la vuelta de esos puntos que acabamos de hacer. Ahora vamos a iniciar con tres cadenas. Una, dos y tres. Y ahí eso nos va a contar como nuestro primer punto alto. Ahora el segundo vamos a hacer un medio punto alto pero tomado por delante. ¿Qué quiere decir? Vamos a ingresar por esos huequitos que vemos ahí. Vamos a pasar la aguja por la parte de atrás del punto. Y terminamos nuestro punto alto. Es haciendo un punto alto normal como siempre lo hacemos pero tomado por delante. Nos quedan tres en la aguja, vamos a pasar por dos y luego por las otras dos. Ahora en el punto que sigue vamos a hacer un punto alto normal, como hacemos normalmente un punto alto. Tomamos lazada, ingresamos, nos quedan tres lazadas en la aguja, pasamos por dos y luego por las otras dos. Ahora en el punto que sigue vamos a hacer un punto alto tomado por delante. Ingresamos por ese espacio grande que tenemos, no vamos a ingresar por los pequeños sino por esos grandes y salimos. Y así vamos a seguir toda la vuelta, un punto alto normal y un punto alto tomado por delante. Los puntos que van normalitos ingresamos la aguja por esa puntada más pequeñita. Y así vamos a seguir hasta terminar toda esa vuelta. Acá ya estoy en el último punto. Debemos terminar en un punto alto tomado por delante. Así que se deben fijar si realizaron sus 40 puntos, debemos terminar con el punto tomado por delante. Ahora en esas tres cadenas que hicimos para iniciar esa vuelta vamos a ingresar en la tercera cadenita y hacemos un punto deslizado. Y así damos por terminada esa vuelta. Ya pueden ver cómo se ve el contraste entre punto y punto. Esos que estoy tomando son los puntos tomados por delante, que se va a ver mucho mejor en la siguiente vuelta. Ahora para continuar volvemos a repetir. Subimos con tres cadenas y en el punto donde he realizado un punto tomado por delante, vuelvo a tomar ese punto por delante. Y donde hice el punto alto normal, repito, un punto alto normal. Ahí ya terminé esa vuelta y voy a hacer un punto deslizado en la tercera cadenita de esas tres primeras cadenas que hicimos al iniciar esa vuelta. Aquí podemos ver cómo se ven los puntos mucho mejor, ese punto relieve da un toque muy bonito. Ahora vamos a hacer tres cadenas y dos puntos altos en ese mismo puntico donde empezaron esas tres cadenas. En total tendríamos tres puntos altos. Vamos a hacer dos cadenas. Y después de esas dos cadenas solitas vamos a hacer tres puntos altos en ese mismo punto donde hemos realizado los otros puntos altos. Ahí podemos ver el primer grupito de abanicos o grupos de puntos altos. Así vamos a seguir trabajando. Ahora vamos a hacer tres cadenas. Y vamos a girar el trabajo hacia este lado de la mano como les he enseñado en videos anteriores. Y ahí, donde les muestro ese huequito, es donde empiezan esas cadenas, vamos a realizar dos puntos altos. Con esas tres cadenas que hicimos cuentan como el primer punto alto. En total tendríamos tres. Ahí se me acaba la opción de tener lana triple, entonces repetimos el procedimiento. Y ya termino el tercer punto alto. Vamos a hacer una cadena. Y en el huequito grande, en toda la mitad de ese grupo de puntos altos, vamos a hacer tres puntos altos. Vamos a ir repitiendo hasta que le cojamos la clave de cómo se trata esta secuencia de puntos. Y ahí vamos a hacer dos cadenas. Y luego, tres puntos altos en ese mismo huequito. Así va quedando. Luego de esos tres puntos altos, vamos a hacer una cadena. Y luego de esa cadena, tres puntos altos en la tercera cadenita de este punto del lado de acá. Ahí vamos a ingresar la aguja y hacemos tres puntos altos. Y luego de esa cadena, tres puntos altos. Ahora, para empezar a darle la forma a nuestra pañoleta, vamos a pegar este triángulo de la parte de arriba de la base del cuello. Entonces vamos a hacer lo siguiente ahí, donde tenemos la aguja. Vamos a parar un momentico y vamos a contar tres puntos de la base del cuello. Uno, dos y tres. En ese punto es donde vamos a pegarnos. Para ya empezar a darle forma a nuestra pañoleta. En ese tercer punto, ingresamos la aguja. Tomamos la azada. Y hacemos un punto deslizado. Y como pueden ver, ya el triángulo va quedando pegado de la base de la parte del cuello. Eso mismo vamos a hacer con el otro extremo, pero cuando lleguemos al otro lado de los puntos. Vamos a devolvernos tejiendo y vamos a hacer lo mismo del tercer puntico. Vamos a retomar donde teníamos la aguja y vamos a hacer tres cadenas. Giramos el trabajo. Y vamos a hacer dos puntos altos en ese huequito, en ese que vemos ahí. Vamos a hacer dos puntos altos. Que con las tres cadenas que hicimos para subir, ya contaría como un punto. Entonces en total tenemos tres puntos altos. Ahora vamos a hacer una cadena. Esos grupitos de tres puntos altos los vamos a llamar grupos. En ese huequito que sigue vamos a hacer tres puntos altos. Otro grupo de tres puntos altos. Realizamos una cadena entre grupo y grupo, va separado por una cadena. Excepto en los picos, donde vamos a realizar tres puntos altos. No una, sino dos cadenas. Y de nuevo, tres puntos altos. Solo en los picos vamos a hacer dos grupos separados por dos cadenas. Y en los laterales, tres puntos altos separados de una cadena. Y así vamos a repetir hasta hacer en este punto, en este lado de acá, terminar con tres puntos altos. Ahí estoy terminando el grupo del pico de la pañoleta. Hago una cadena y un grupo de tres puntos altos en este hueco de acá, una cadena y termino con tres puntos altos en esta esquina. Cuando haya terminado voy a contar tres puntos, como hicimos en el otro lado, y ahí en el tercer punto voy a hacer un punto deslizado. Repito, subo con tres cadenas, giro el trabajo y empiezo a repetir la secuencia. Ahí podemos ver que ya se ve el triángulo pegadito de la base del cuello. Este mismo procedimiento lo vamos a hacer ocho veces, hasta que tenga uno, dos, tres, así sucesivamente, ocho hileras. Bueno, ahí ya terminé las ocho vueltas de los grupos. Cuando me vaya a pegar de la tercera cadenita de la base del cuello, no voy a hacer un punto deslizado, sino un punto bajo y una cadena solita. Por el color de la lana, de pronto no se ve muy bien, pero les voy explicando. En todos los puntos de la base del cuello vamos a hacer un punto bajo. Así vamos caminando hasta llegar al otro extremo, donde nos vamos a encontrar con los grupos de tres puntos altos. Ahí, cuando me falten tres punticos para llegar, nos vamos a pegar de la misma manera. Entonces vamos a contar esos tres últimos e ingresamos la aguja por la base del cuello y luego por el tercer puntico de esas tres cadenitas que hacemos para subir. Y ahí hacemos un punto bajo. Y seguimos haciendo puntos bajos, pero en el triángulo de la pañoleta. Ese huequito de la mitad hacemos un punto bajo y ese puntico chiquitico por donde voy a ingresar también vamos a hacer un punto bajo. Luego en el punto que sigue, ahí estoy trabajando los grupos de tres puntos altos y de donde va separado por una cadena. Así sigo todo ese triángulo haciendo puntos bajos. En ese huequito, en el pequeñito, hago un punto bajo y así sigo todo el triángulo. Ahora vamos a trabajar los flecos. Vamos a coger un cartón o una base, lo que queramos, que tenga el largo de 24 centímetros. O también lo pueden hacer a pulso, como ustedes quieran hacer esos flecos. Este cartón me mide 24 centímetros, entonces lo que voy a hacer es envolver alrededor de él la lana. Así voy a envolver muchísimas, muchísimas veces. Y por el extremo de abajo voy a cortar y ahí tengo la tira de los flecos. Vamos a tener en cuenta que para cada hueco de la pañoleta vamos a emplear seis tiras y las vamos a tomar por la mitad. Ahora en cada huequito de esos que vemos ahí, vamos a ingresar los flecos. Miren esa combinación, qué bonita. Pueden ustedes jugar con los colores. Vamos a tomar seis tiras por la mitad. Ahí es una pequeña pintura que hice con mi hija. Bueno, van a tomar por la mitad e ingresan por la parte de arriba de la base de la pañoleta. Y luego van a pasar por ese huequito todos los flecos. Los van a tomar teniendo cuidado que vayan quedando de manera derecha, porque si de pronto no tenemos cuidado se nos van a torcer la mayoría de las tiras. Entonces vamos a cuidar mucho de eso. Así vamos a seguir por cada uno de los huequitos de la pañoleta. Y si quieren en esa esquina de acá o como ustedes quieran ponen más, lo que ustedes quieran o de otro color. Y así vamos dando por terminada nuestra pañoleta. Espero que les haya gustado muchísimo y recuerden suscribirse, dejar sus comentarios. Les doy por todas las redes sociales. Un abrazo, chao.